Al intendente Julián Hernández, de 33 años, lo habrían asesinado con arma blanca después de haber sostenido una discusión a las afueras de una tienda ubicada en la vereda Guayabal del corregimiento El Atillo, en Barbosa. Lamentar profundamente el hecho, yo conocí personalmente al intendente Hernández, trabajó conmigo cuando fui secretario de gobierno. Según el alcalde de este municipio del norte del Valle de Aburrá, el intendente llevaba 14 años al servicio de la institución y era padre de dos menores. Mucha solidaridad con la familia porque era una persona de aquí del municipio y que obviamente tiene familia aquí en el municipio. Tras los hechos, una persona que al parecer tendría relación con el homicidio del intendente fue capturada.